¡Sprick, ataca! Ven, te atajé. ¡Oh, señora Croa! ¡Cómo no pensé antes en casarnos! ¿Verdad? Lo mismo dijo Wally. ¡Ven, bésame! ¡Te besan! Observa, Sprick. Es una obra de arte. ¡No! ¡No! ¡No me lastimes! Bueno, basta. Ya nos divertimos. Pero hay que cumplir con el deber de protectores. Los contaremos para confirmar que están todos. ¡Claro que sí!